Por favor, por favor. Bueno, vamos a salir de Estudios 8 y 29 de la mañana. Nos vamos a contactar con nuestra compañera Adriana Peralta, que se encuentra en un operativo. Que sea ella que nos indique dónde está exactamente. Si es que se puede decir, pues también, ¿no? Adriana, muy buenos días. Con el sol, me imagino que está, que no te deja ver. Good morning. Así es, me pongo más chinita de lo que soy. En realidad, fuerte sol a esta hora de la mañana aquí en la ciudad de Guayaquil. Yo me encuentro en la vía perimetral. Bueno, queridos compañeros y amigos que nos sintonizan a esta hora, justamente. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Y miren ustedes el trabajo que realiza la Policía Nacional. El perfilamiento, también la revisión de los carros, de las motocicletas y, por supuesto, de los buses de transportación urbana. Rápidamente vamos a consultar la opinión ciudadana, porque es importante, importante que ustedes puedan escuchar. ¿Qué es lo que ellos dicen? Amigo, ¿cómo le va? Buenos días. Coméntenme, por favor. Este trabajo que realiza la Policía Nacional, ¿qué opinión le merece? Y si usted los ha visto constantemente trabajando por la zona. Sí, lo que estoy viendo ahorita es que están haciendo varias requisitas por los que ha sucedido anteriormente. Y la verdad que está mal, que tiene que pasar algo para que hagan esto así. Debería ser frecuentemente y, bueno, eso es mi opinión. Así es, y es muy válido su comentario. ¿Usted ya ha sufrido de un robo o ha presenciado algún asalto, caballero? Este, gracias a Dios no me ha pasado nada, pero sí, sí he presenciado lo que es un asalto o peor, mano armada y todo eso. La verdad que ahorita últimamente está muy peligroso esto de por esta zona. Usted trabaja en una compañía de seguridad, veo. ¿Qué opina sobre el porte de armas? La verdad que eso es algo de doble filo. Es, digamos, tanto que te protege como que tanto es muy peligroso. Puede, no sé, te dan... ¿A usted le gustaría portar un arma? La verdad no, señorita. Portar un arma es muy, muy peligroso, ¿sabe? ¿Navía tiene recelo en ese sentido? Claro. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, adelante. Ya le han hecho la revisión al señor. Vamos a consultar entonces. Entonces, avancemos primero con el coronel, si nos acompaña. Vamos a ver allá la revisión que están haciendo en el bus de transportación urbana, porque ya se han registrado varios asaltos en las unidades. Entonces, es un peligro también. Y recuerden ustedes lo que pasó con el fallecimiento de un conductor, de un chofer, que por supuesto nos conmocionó a todos por la crueldad con la que actúan estos delincuentes. Realmente no les interesa nada. Vamos a conversar entonces con el chofer. Vamos entonces, por favor, si me acompaña por acá mi compañero camarógrafo. Amigo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Usted ha sido víctima de Lampa aquí a bordo? Claro que sí. Ahorita la delincuencia está por todos lados, señorita. La semana pasada mataron a un compañero. Así es. Le dispararon. Entonces, imagínese. A buena hora la policía está haciendo estas riquizas para ver si así alivian algo la delincuencia como está ahorita, señorita. Usted tiene aquí cámaras de videovigilancia. ¿A qué sistema están conectadas? Esta es la que puso la alcaldía y la ATM. De eso está monitoreado. Pero ni eso retiene a los delincuentes. No, nada que ver, porque incluso aquí hay un botón de pánico porque lo aprietan, pero eso... ¿Ya lo ha utilizado usted? Claro que sí, porque uno ha sido víctima de la delincuencia también, pero imagínese. Ok. Muchísimas gracias. Vamos entonces, por acá están haciendo la revisión todavía, mi amiga. ¿Qué opina usted sobre estas riquizas que se hacen así de un momento a otro? Deberían hacer eso al fondo, adentro. Allá deberían hacer, no solamente por aquí, porque todos trabajamos. Allá al fondo deben ir. Toda la isla. Deben ser valientes al fondo, ir al fondo. Allá tienen que ir. Perfecto, muchísimas gracias. Es la opinión de la gente y sobre eso le vamos a consultar al coronel de la policía. Hola, ¿cómo le va? Excelente día y gracias por atendernos. La gente dice que debería la policía también estar al interior, más allá, cuadras adentro, donde las papas queman, coronel. Pero usted también me mencionaba anteriormente que tiene algunas dificultades. ¿Con qué se encuentran en esos territorios que impide el trabajo de la Policía Nacional? Sí, nosotros ingresamos, ingresamos a esos lugares. Lastimosamente las vías en mal estado, los muros, vías cerradas, que a nosotros no nos permiten acudir de repente a un auxilio inmediatamente, ni hacer un patrullaje adecuado. Obviamente, en esos lugares, cuando nosotros ingresamos, ya saben que la policía está ingresando, ya saben. Mientras nosotros hacemos el recorrido e ingresamos, no encontramos absolutamente nada. Entonces, nosotros estamos haciendo, trabajando con unidades de inteligencia, estamos trabajando con unidades especiales, donde ellos intervienen o sacan información internamente. No obstante, también ustedes tienen otros resultados a través de estos trabajos como el que estamos presenciando en estos momentos. ¿Cuántos detenidos ya llevan? ¿Con qué se han encontrado durante estas requisas? Sí, estos son los operativos focalizados. De acuerdo a los análisis, a la información que nos da el Departamento de Análisis Delictual, obviamente, esto es un lugar donde tenemos más incidencia de delitos. Por eso, lo que nosotros focalizamos en nuestros operativos, donde vamos a tener más resultados, donde vamos a tratar de evitar que haya más delitos, justamente nos encontramos en uno de estos. ¿Qué pasa con los buses? Entonces, ayer se cometió otro robo y en la misma línea, donde lamentablemente asesinaron al chofer de una de estas líneas. Sí, como usted está viendo, nosotros no solamente nos enfocamos a los vehículos o motocicletas, nosotros también estamos enfocados a hacer el registro de los buses de transporte, de las personas que se encuentran en el interior de los buses, justamente para evitar y para controlar esa situación. ¿Estos individuos todavía no han sido capturados, coronel? No, todavía no. De la misma manera, nosotros estamos coordinando con el distrito, que es con Linda con nosotros. Ellos hacen el operativo allá y nosotros, obviamente, les reforzamos el operativo acá. Y con eso, nosotros estamos tratando de evitar estos delitos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a permanecer en el punto. Gracias.